Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Domínguez Gómez, director de Alianzas Estratégicas para Old Biotech, quien nos va a hablar sobre esta organización sin fines de lucro que a través de una red de líderes en biotecnología busca promover el desarrollo de la bioeconomía en América Latina. Bienvenido, ingeniero Domínguez, a Noticias del Agro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Me gustaría que comenzáramos definiendo qué es Old Biotech. Es una gran pregunta porque durante los últimos tres años hemos ido cambiando en gran medida lo que queremos de esta organización. De entrada te digo que es una organización no lucrativa, que tiene como objetivo final promover el desarrollo de la biotecnología en toda América Latina y fomentar la adopción de un modelo de bioeconomía como un motor de desarrollo sostenible, económico y social para cada uno de nuestros países con una perspectiva regional. Esto lo hacemos tratando de empoderar a la siguiente generación de gente líder, de jóvenes, agentes de cambio que sean capaces de ir cambiando la industria, de ir cambiando el ecosistema poco a poco a través de diversas iniciativas. Esto lo fundamos hace tres años, en 2016, y hemos ido en búsqueda de estos agentes de cambio en toda Latinoamérica. Actualmente tenemos una comunidad que está integrada por 200 personas, más de 200 personas, provenientes de 16 países latinoamericanos. ¿Cómo es ese trabajo que están realizando estos líderes para que Olvayotec siga creciendo? Nosotros tenemos una comunidad de voluntarios, dentro de esta comunidad de 200 personas, hay algunos que han estado más interesados o más entusiastas en contribuir, y lo que hemos hecho en esto que te decía en la pregunta anterior, hemos ido adaptando a las iniciativas que ellos mismos van desarrollando. No es lo mismo trabajar con 200 profesionistas promedio que con 200 personas que se consideran a sí mismos líderes, porque per se ellos tienen un hambre mayor por hacer las cosas y un ímpetu mayor por cambiar. Entonces, dentro de esta comunidad, lo que hemos hecho es ir haciendo ciertos comités que están enfocados en temas específicos, a los que ellos no diría que regalan tiempo como un voluntariado normal, como cuando vas a sembrar árboles para evitar la deforestación, a recoger basura, a las playas para reducir el impacto ambiental. No es así. Aquí lo vemos como una inversión de tiempo en la que tú estás dedicando horas, conocimiento, esfuerzo, experiencia a ciertas actividades que te tienen que acercar a cumplir tus metas profesionales en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si bien es un poco de voluntariado, lo que queremos es gente que esté dispuesta a llegar más allá. Ingeniero Domínguez, ¿nos puede decir qué es la bioeconomía? La bioeconomía es una interacción, para empezar, no creo que deberíamos definirla como un campo, un área, una disciplina, porque no es así. Es la interacción entre varias disciplinas. Por un lado, las ciencias económicas y sociales, y por el otro lado, las ciencias biológicas. Con una perspectiva de fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera responsable, sustentable, y por el otro lado, también con una visión de mercado, de lograr que todas las actividades de las ciencias biológicas tengan un impacto a nivel económico y social. En este caso, la bioeconomía tiene que ser vista como un modelo para el desarrollo de los países y de las regiones, y como un cambio en la perspectiva de cómo vemos la economía de manera tradicional. Con esta definición, y según su experiencia, ¿cómo la bioeconomía puede impactar en el desarrollo de zonas rurales en América Latina? La realidad latinoamericana no es la misma que otras regiones. Aquí partimos de un punto de desigualdad brutal. Si dividimos entre tal vez 10 categorías de agricultores, está el agricultor que está produciendo millones de dólares y que está exportando cantidades impresionantes de cultivos a mercados internacionales y que está ganando mucho dinero con eso. Y en el otro extremo, vamos a ver a agricultores que tienen una parcela de 100 metros cuadrados y que con eso produce suficiente alimento tal vez para alimentarse a él, a su familia, intercambiar un poco. Son dos realidades diametralmente opuestas. Ahora, la bioeconomía tiene que ser vista como un modelo integrativo que permita el desarrollo de ambas partes, que no menoscabe una sobre otra. Y en este caso, el modelo que propone el ICA, que propone la Cepal, que propone la UNESCO y que también estamos muy alineados nosotros, es un modelo en el que atendamos las necesidades de todos, cada uno con sus particularidades. Entonces, sí, nosotros estamos muy a favor del uso de cultivos genéticamente modificados y de biotecnologías para la agricultura. Pero puede que esas tecnologías solamente sean pertinentes para los últimos tres categorías, las categorías de escala más comercial. Entonces, ¿qué otras tecnologías podemos acercar a estos productores? Y no nada más tecnologías, sino también conocimientos, experiencias, metodologías nuevas que deben de ser transmitidas a lo largo de toda la cadena de producción primaria y hacia los eslabones de transformación. ¿Y qué proyectos biotecnológicos nos podría mencionar que sean relevantes en el sector agropecuario? A nivel Latinoamérica hay varios casos de proyectos, te voy a hacer referencia a un par de proyectos de algunos de las personas que forman parte de esta comunidad de líderes. En México tenemos una empresa agrobiotecnológica que se llama Solena. Ellos empezaron con una perspectiva muy interesante sobre hacer agricultura personalizada o agrobiotecnología personalizada y hoy han logrado hacer una realidad. Ellos parten de estudiar cuáles son las condiciones del suelo y sobre eso diseñan una solución ad hoc a las necesidades. ¿Qué microorganismos tienes? ¿Cuántos nutrientes tienes? ¿Qué tipo de cultivo estás sembrando y cosechando? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que predominan en tu región? Hay que diseñar una medida específica y este es un cambio total en la perspectiva de el mismo fertilizante, el mismo inoculante. ¿Funcionan para todos? No. Hay que partir sobre un diagnóstico inicial. Ese es un ejemplo muy concreto en México que se está expandiendo hacia Latinoamérica. En Argentina, una de las líderes que fue seleccionada en la primera edición de nuestra cumbre en Santiago de Chile, que se llama Inés, tiene un emprendimiento que se llama IHO, I-H-O, y ella está utilizando técnicas de mejoramiento genético enfocado en el ganado bovino. Igual está cambiando la perspectiva que teníamos del mejoramiento un poco basado en cuestiones más empíricas, en los presentimientos y el feeling de los productores de ganado, y está utilizando marcadores específicos para seleccionar cuáles son las cruzas que se deben de hacer para obtener un ganado más productivo o con ciertas condiciones específicas. Antes de finalizar, me gustaría que nos comentara cómo ve la bioeconomía del futuro en América Latina e incluso en el mundo. Me parece que en el futuro cercano tenemos que adoptar esta visión lo más pronto posible porque se nos vienen retos importantísimos y cada vez hay más conciencia sobre lo mal que estamos haciendo algunas cosas y lo más que estamos atendiendo el problema del cambio climático. En el futuro cercano me gustaría a mí ver a la biotecnología y a la bioeconomía como una solución para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, para ayudar a los agricultores a producir más alimentos en menos espacio, por ende reduciendo la necesidad de seguir depredando áreas silvestres, bosques, selvas. Veo la bioeconomía como una herramienta para lograr una agricultura más sustentable, más amigable con el medio ambiente y al final también veo a la bioeconomía como una manera de ayudar a los agricultores a ser más rentables, a tener ganancias mayores por el fruto de su esfuerzo y lograr al final una justicia social para este eslabón tan importante en las cadenas productivas, que es la producción primaria. Y eso en Latinoamérica. Me gustaría verlo más temprano que tarde. En el mundo lo veo como una nueva perspectiva y sí en parte lo que me preguntabas hace rato, como una filosofía de vida. Puede ser, en el futuro lejano, ver el mundo como un todo y no priorizar las ganancias por encima de los ecosistemas. Lo veo como una nueva visión de la explotación y uso de los recursos naturales y lo veo como una nueva perspectiva para lograr lo que todos queremos. Un mundo más sustentable, un mundo más productivo y un mundo más sano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y haber traído tan valiosa información. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor platicar con ustedes. Agradecida con la participación del ingeniero Daniel Domínguez Gómez, director de Alianzas Estratégicas para Old Biotech, quien nos habló sobre esta organización sin fines de lucro, a quien a través de una red de líderes en biotecnología, busca promover el desarrollo de la bioeconomía en América Latina. Nosotros hacemos una breve pausa. Recuerde que si desea realizar algún aporte para el sector, puede escribirnos a prensanda.com. Al regreso, más de Noticias del Agro. Proyecto permitirá generar calor ecoamigable.